Hola a todos chicos y chicas, ¿recordáis que hace nada abríamos en Zaragoza la tienda más grande de Fútbol Emotion? Pues no paramos, ya nos hemos superado. Hoy abrimos la decimocuarta tienda, estamos en Barcelona, en el barrio del Born y 10 amigos nuestros, 10 clientes vamos a darles la oportunidad de conocer a Paco Alcácer, al futbolista de FC Barcelona. Yo también quiero conocerlo, sabéis que no soy muy del Barça, pero por si acaso me he traído su camiseta y a ver si consigo que me la firme. Hola, soy Paco Alcácer, jugador de FC Barcelona y estoy en la nueva tienda de Fútbol Emotion. Mi casa fue muy especial, yo también me he traído su camiseta. Mi casa fue muy especial, yo estoy en la primera tienda de Fútbol Emotion. Que estaba muy especial saliendo. es conforme está decorada, conforme están ubicadas las camisetas, las botas y al final pues llama, que tienen ganas de trabajar bien. Paco, muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan importante para nosotros, por que hayas sentido cómodo, vosotros chicos exactamente lo mismo, muchísimas gracias por venir y nos vemos en Fútbol Emotion en Barcelona al Borro. Muchas gracias.